No te importa, que duro de cantina en cantina No te importa, que duro de cantina, que duro de cantina No te importa, que duro de cantina No te importa, que duro de cantina Si tu orgullo no quiere devolverse pa' atrás En el grado del silencio voy a ser el presubisio El destrezo que me hace tu color más rara Que te llevo aquí dentro con el fin de trabajar Todos mis sentimientos nos dicen vender Por tus crueles acciones me riegan por andar Esta vez con derecho y enfocado vender Por tus crueles acciones me riegan por andar Que te llevo aquí dentro con el fin de trabajar Todos mis sentimientos nos dicen vender Por tus crueles acciones me riegan por andar Por tus crueles acciones me riegan por andar Esta vez con derecho y enfocado vender Música